Perro, no es por nada, pero todas las chicas bonitas me gustan de mi, todas, todas. Perro, no sé por qué, siempre la chuca no me gustan, ¿qué? Tú, tú, vos, da, ¡sá! A veces no puedo liarte, a veces sí, a veces no, a veces sí. Tú, tú, dísel, dísel. Y ando, ando, millones gastando, con los pibes salgo, te abro como en la puerta de un lambo, y ese tonito rico. Y ahí va a ti, millones gastando, pa' que tú te me vas amocando, te abro como en la puerta de un lambo, y ese tonito yo le doy tu lolito. Y hago que se mueva su tonto, 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 yo bajo para abajo y le hago pa' tu novio una pistola que hace glock, 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 y nadie mírame una foto. Y se vea, y nada, baby, yo hacemos cosas feas, a mí ese tonto, me saquea, si dice que soy bandido no le creas. Así yo voy al cien, jugo en la ventana de mi Mercedes-Benz, no aguanto las ganas, va a gustar tu vez, vamos pa' la cama donde no los ven. Y, pobre diablo, se dice que se te ha brinco por la calle vagando, y llorando por un nombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llorando por un pobre grado, pobre diablo, quizás, amaste a quien no te viste amar, tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal, y no lo tuve que pagar yo, si no le contesto de desesperar. Empieza que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, ea, 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 como su mente maquilea, y en realidad mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, pero regálame, aunque sea una noche, una nada más, yo te aseguro, nunca olvidarás mi nombre, y dime que si quieres hacer, si la noche es joven mujer, hoy voy a ser relleno de tu piel, yeeeh. Mami yo sé que no estás bien, y piensas que, ya te dejé de querer, no, 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 tú estás equivocada, Porque sé que pa' ayer, porque perdí en la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname A que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname